La revista Time dedica en su último número un largo reportaje en portada sobre el presidente argentino Javier Milley, que destaca su falta de cintura política para llevar a cabo sus reformas estructurales a largo plazo y al mismo tiempo minimizar la agitación social que pueden generar. El reportaje cita a numerosas personas que tratan con Milley y que destacan que ve el mundo a través de lentes que son memes de tendencia derechista, siempre a través de las redes sociales, el lugar donde se siente más cómodo según una analista política consultada. En varias ocasiones se señala que el proyecto de Milley trasciende lo meramente político, a lo que el propio presidente asiente que hay una batalla económica, una batalla política y una cultural.